La ventaja de la tecnología permite hoy que principalmente los concejales de Antofagasta compartan en sus redes sociales prácticamente todo lo que hacen, lo cual está bastante bien. Sin embargo, hay un día del mes de junio, particularmente el primero de junio, del cual no tuitearon o no compartieron en sus redes absolutamente nada. ¿Pero por qué es tan importante el primero de junio? Se preguntará. Porque en la ciudad de Osorno se juntaron todos los concejales de Chile y aprobaron de forma unánime un petitorio de 13 puntos. Usted podrá decir, ¿qué malo tiene eso? Bueno, el primer punto, es decir, uno entiende por lógica, el más importante, era, en términos técnicos, asimilar su dieta o su sueldo a el del consejero regional. Es decir, doblarse el sueldo. Hoy día, para que usted sepa, un concejal gana 750.000 pesos mensuales. Sin embargo, ellos, dentro del petitorio, primer punto, exponen que ellos en realidad debieran ganar un millón y medio de pesos. Si uno dirá ya, mira, quizás el segundo punto es la justificación de por qué debieran aumentar el sueldo. Pero no, el segundo y tercer punto, y así en adelante, plantean otros beneficios que están exigiendo, como por ejemplo, viáticos de movilización. Es decir, recordemos que los concejales son por comunas. Es decir, para trasladarse, por ejemplo, de La Chimba hasta la municipalidad, un viático o un bono de transporte, como quiera verlo. Antes de seguir con los concejales, si usted seguramente sí tiene buena memoria, dirá, esto ya lo ha escuchado antes y sí lo ha escuchado antes. Pasó con los consejeros regionales anteriores. Los consejeros regionales, recordemos que antes de que terminara el gobierno de Sebastián Piñera, en su primer mandato, hubo una modificación a la ley que hizo que esto fuera de elección popular, que son gran parte de los consejeros regionales que están hoy día. Sin embargo, los antiguos consejeros regionales, y usted recordará bien, hicieron tal presión al gobierno porque querían ganar el doble. En esa época ganaban lo mismo que un concejal, es decir, 750 mil pesos. Y los consejeros regionales dijeron, queremos ganar un millón y medio. Pero también, ojo, queremos que nos aumente la responsabilidad, un poco la justificación al aumento de sueldo. Lo que fue el aumento de sueldo de la discusión fue una ley corta, es decir, algo que se tramitaba en corto tiempo. Mientras que las mayores atribuciones y todo eso rimbombante que justificaba ante la opinión pública, aquella necesidad de por qué tenían que ganar más, fue una ley larga. Adivine que la ley corta se demoró nada en aprobarse. Ellos se doblaron el sueldo, pero la ley larga, al final, se le quitó la presión porque ya habían logrado el objetivo primario, que era aumentar su sueldo. Hoy los concejales quieren exactamente lo mismo, doblarse el sueldo, pero antes de eso quiero que evaluemos si es que han hecho la pega. ¿Y por qué tenemos el derecho nosotros los ciudadanos de evaluarlos? Porque nosotros los elegimos. Y dentro de los concejales está la principal función que es fiscalizar. Fíjese el panorama de hoy. Hay concejales que no vieron por ninguna parte, al menos no han opinado nada, por ejemplo del caso asesor que hoy día tiene formalizada la alcaldesa, es decir, los encargados de fiscalizar, frente a sus narices, estaba un caso que hoy día tiene formalizada la alcaldesa, los cuales los concejales, algunos de ellos sí lo hicieron, gran mayoría no, no se pescadaron de lo que estaba pasando. Está el caso cuñado, donde la corporación municipal debe devolver más de 40 millones de pesos al servicio de salud, por servicios que no están 100% demostrados que haya realizado el cuñado de la alcaldesa con un contrato con la corporación municipal. ¿Usted cree que todos los concejales se percataron que eso estaba pasando? No, solo una minoría. Luego, tenemos el caso del cementerio, donde literalmente se robaron 256 millones de pesos. Se robaron 256 millones de pesos. ¿Usted cree que todos los concejales atinaron, en un lenguaje más coloquial, a fiscalizar aquello en su momento? Solo muy pocos. Entonces, si no están haciendo la labor de fiscalizar, ¿por qué merecen ganar el doble? ¿O acaso la ciudad está mucho más ordenada, desde que algunos de ellos asumieron, siendo justos, algunos llevan un menor tiempo que otros? Pero todos seguramente le prometieron alguna vez que se iba a controlar el Barrio Rojo. ¿Sabe qué? Vaya a los consejos municipales o véanlos por las señales de internet. La facilidad con la cual los concejales de Antofagasta renuevan una y otra vez las patentes de alcoholes que a usted le dijeron que en su momento iban a restringirse, que esta cuestión se iba a tener que poner orden cuando estaban haciendo campaña, pero una vez electos, lo que hace la gran mayoría es renovar y renovar patentes de alcoholes. ¿Por qué? Porque hay un negociado tremendo dentro del sector de la noche Antofagastina. ¿Sabe usted que hay personas que tienen muchas patentes de alcoholes y de cabaret? ¿Una persona puede tener 20 patentes de alcohol y cabaret? ¿Cómo se explica que se la renueve tan fácil? Eso, créame, va a dar para otra videocolumna. ¿Tenemos una mejor ciudad con los concejales que tenemos? Insisto, son todos esos elementos que tenemos que tener en cuenta al momento de lo que ellos quieren, que es subirse el sueldo al doble. ¿Por qué? Porque finalmente acá tenemos que ver si es que merecen o no que de nuestros recursos públicos se les pague más a quienes, al menos hasta ahora, al menos para uno que se ha sido observador de las noticias, no están haciendo la pega. Los invito a que la próxima semana nos volvamos a encontrar en este espacio de Timeline.cl y Antofagastia Televisión. Muy buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!